Y es la segunda vez, Kiko, que nos meten un gol en inferioridad numérica. Y eso no es demasiado bueno. Alberto Martín, muy bien sobre Javier Ortigosa. ¡Adentro! Hombre, se resarció de lo anterior por el corto. Y rosca al contrario le ha metido Javier Ortigosa. Y además, un gol, insisto, esos son los que hacen daño a los porteros. Fíjense, la rosca al ángulo corto que no es nada habitual porque el portero enseguida va a cubrir ese palo.